Música Así formó la octava división de San Lorenzo Almagro 1 Franco Carrasco, 2 Francisco Flores, 3 Rodrigo Sosa, 4 Rufino Lucero, 5 Tiago Rifa, 6 Elian Ábalos, 7 David Arcañarás, 8 Matías Palacios, 9 Francisco Bonfiglio, 10 Ariel Ruiz y 11 Alan Silva, el equipo dirigido por Martín Di Diego. Aquí les presentamos la victoria, la goleada de la octava división de San Lorenzo de Almagro, que en esta oportunidad venció por 4 a 0 a San Martín de San Juan en la Ciudad Deportiva, octava fecha del Campeonato Oficial del Fútbol Juvenil que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Gana, gusta y golea el equipo de Martín Di Diego que pretende tener su revancha en este año 2017, mostrando un nivel futbolístico más que interesante y que se fue prolongando en el transcurso de todo el cotejo. Ariel Ruiz llegaba por el lado derecho, se apoyaba en David Arcañarás que remataba y la pelota que pasaba muy cerquita del palo derecho de Valentín Molini. Otra para el ciclón que claro fue protagonista en todo el encuentro, el centro de Rodrigo Sosa, el rechazo de la defensa del verdinegro que a poquito el ciclón iba acorralando a su rival. Aquí Ariel Ruiz definida de zurda, otra vez la pelota que pasaba cerquita, combinada entre Palacios y Arcañarás, el centro que llegaba pasado, la aparición del goleador Francisco Gonfiglio, el Mar Platén se ponía el 1 a 0 y ya lleva 9 goles en lo que va de la temporada 2017. El tiro libre de Matías Palacios, bien ejecutado, muy buena respuesta de Valentín Molini. Otra para el ciclón por el lado derecho, el centro que caía en el área, se iba desviado el cabezazo de Bonfiglio. Más de San Lorenzo, siempre con la pelota al ras del piso, rotando el balón, haciéndola circular, produciendo movimientos en su equipo y también en el rival de turno. Rodrigo Sosa que trataba de proyectarse por el lado izquierdo, la presión de Thiago Rifa. Un San Lorenzo que tuvo algunas bajas, pero lo bueno que tiene la categoría es que tiene muy buen recambio y el que ingresa está a la altura de las circunstancias, el remate de Ariel Ruiz. Repetimos una campaña fantástica para el ciclón. Siete victorias y un empate. Sigue invicto el equipo de Martín Di Diego. Ahí vemos el cierre oportuno de Elian Ábalos, otra de las figuras de esta categoría 2002, de San Lorenzo de Almagro que viene creciendo muchísimo desde la etapa del fútbol infantil manteniendo una base sumando algunas otras variantes para fortalecer a este plantel de los mejores que se están viendo últimamente en el fútbol juvenil argentino. Estamos viendo ya imágenes del segundo tiempo, la llegada por el lado derecho de Rufino Lucero, descansado en las manos de Valentín Molini, otra para el ciclón, Matías Palacios que no podía anotar su gol, otra vez más se lucía el arquero San Juanino. Aquí vemos el gol de San Lorenzo de Almagro. Aparecía oportunamente el jugador Elian Ábalos para llevar tranquilidad al conjunto azulgrana mientras vemos el gran lujo de Matías Palacios Ariel Ruiz mostrando toda su capacidad ofensiva sobre el lado derecho en la individual hacía también producir este gol de San Lorenzo el de David Arecañarás San Lorenzo contundente ofensivo con fútbol con goles y por tal motivo se disfruta tanto ver esta categoría en cada una de sus presentaciones veíamos un remate desviado aquí toda la potencia de Joaquín Ortega una de las incorporaciones de Martín Di Diego como decíamos el que entra rinde a la altura de las circunstancias también estaba en cancha Héctor Leiría y Maximiliano Solari San Lorenzo que seguía ampliando la diferencia y aquí la finalización del cotejo con este 4 a 0 implacable de las circunstancias de las circunstancias